Polémica iniciativa de Amalia Granata. Estamos hablando de la ex actriz, hoy diputada provincial por Santa Fe, que lo que plantea es un servicio militar obligatorio. Después le bajó un poco el tono y dijo que era un servicio cívico obligatorio, pero puntualmente apunta a una iniciativa que le asegure a aquellos que terminan el secundario, que no quieren ni trabajar ni estudiar, seguir por dos años dando y brindando un servicio cívico obligatorio. Acá lo tenemos la aclaración de Granata, quiero aclararlo del servicio militar obligatorio, entre paréntesis, que yo llamaría servicio cívico, lo haría obligatorio para mujeres y hombres que cuando terminen el secundario no trabajen ni estudian para que puedan ser capacitados con oficios y con valores. Obligatorio es lo que plantea Granata en su momento, cuando estaba Patricia Bullrich en el final del mandato de Mauricio Macri, cuando Bullrich era ministra de Seguridad, se había planteado la posibilidad de un servicio cívico que no fuera obligatorio, pero que pudiera capacitar a jóvenes que recién terminaban la secundaria. Así que iniciativa de Amalia Granata, polémica de por sí, recordemos que el servicio militar obligatorio en Argentina terminó en 1994 durante la presidencia de Carlos Menem.